Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como voy a roger el título del video de hoy, vamos a estar hablando de los beneficios del aceite de oliva en nuestra melena. Así que señores, sin mastilación, vamos a empezar. Bueno, y como ustedes han visto en algunos videos, les he estado presentando mascarillas para nuestro cabello, también estamos con esto de las mascarillas naturales para nuestros rostros o faciales. Entonces yo quise hoy hablarles de los beneficios del aceite de oliva en nuestro cabello porque es verdad que todo el mundo dice, el aceite de oliva es buenísimo o tal cosa es buenísima, pero muchas veces no sabemos buenísimo para qué o cuáles son los beneficios que nos aportan. Muchas veces, por ejemplo, yo, bueno, no ahora, hace un tiempo decía, bueno, el aceite de oliva es bueno porque te hidrata el cabello, pero esto va un poquito más allá. Entonces en el día de hoy vamos a profundizar un poquitito y yo les voy a contar unos cuantos beneficios que quizá muchísimos de ustedes saben, pero también pueden haber algunas personitas que no lo sepan. El aceite de oliva en general es buenísimo para todo tipo de cabellos, pero es verdad que digamos que para los cabellos resecos, dañados, quebrados, maltratados en general, es como fundamental. Es como que mira, esto es lo que tú necesitas en tu vida. Porque obviamente el aceite de oliva lo que hace es actuar contra la resequedad y le aporta muchísimo brillo aparte de hidratación a nuestro cabello. Pero también es verdad que nos ayuda a obtener un cabello muchísimo más fuerte y menos quebradizo. Y esto es por qué? Porque el aceite de oliva contiene vitamina C, que es un gran antioxidante. Entonces, por ende, al tener vitamina C, pues mi amor, esos son los beneficios que vamos a obtener, que nuestro cabello sea un poquito más fuerte y por supuesto no se quiebre ni se parta tan rápido. También va a ayudar a estimular lo que es el crecimiento de nuestro cabello. ¿Por qué? Porque el aceite de oliva contiene propiedades que son regenerantes y calmantes. Y esto por supuesto va a estimular lo que es el crecimiento, especialmente, como les digo, en los cabellos, en el cabello que está maltratado. Otro de los beneficios es que va a ayudar a fortalecer lo que es el folículo de nuestro cabello. El folículo, usted ve cuando usted se saca un cabello enterito que tiene en la puntita como una partecita blanca, ¿verdad? Que obviamente es la que va adentro de nuestro cuero cabelludo. Ese es el folículo. Y al ese folículo estar fuerte, obviamente, lo que va a hacer es que va a evitar que nuestro cabello se caiga. Es decir, el aceite de oliva, pues también lo que ayuda o evita es la caída del cabello. También nos va a ayudar, pues, con nuestras benditas puntitas, pues, para que no estén resecas, ¿verdad? Porque las puntas es como que una de las cosas que más sufren el cabello, para que no estén resecas ni abiertas. Yo, o sea, no es que va a cerrar el cabello, no. Porque eso no tiene forma de eso de que yo he visto que hay gente que dice, bueno, gente no. Productos que dicen, no, repara las puntas abiertas y dañadas. No, lo que puede hacer es hidratarte un poco esa punta. Pero no que cuando el cabello está así abierto, lo va a volver a pegar. No, mi amor, eso no se pega con nada. Entonces, mi amor, cuando usted tenga esa puntica abierta, usted es tijera, porque eso no hay forma de arreglarlo. Yo he visto que hay muchos comerciales que dicen, no, esto repara las puntas dañadas y como que vuelve y pega el cabello. Eso es mentira. Eso nada más se arregles con tijera, más nada. Pero el aceite de oliva, obviamente, sí te va a ayudar a hidratar las puntas. Y, obviamente, se nota menos que tienes el cabello abierto. Porque, obviamente, digamos que esas puntas, al estar hidratadas, pues, se relajan más y no están así. Se relajan, digamos que así las puntitas. Pero no van a estar así. Al estar así es porque están muy resecas. Cuando usted ve las puntas abiertas que están como así dóciles, aunque siga teniendo el cabellito, siga teniendo su horquetilla, está un poco más hidratado. Eso es todo. Pero de que sigue abierto, sigue abierto. Así que, tijera con eso. Otro de los beneficios es que el aceite de oliva contiene vitamina C. Al principio les dije vitamina C. No, es vitamina E, que es un gran antioxidante. Bueno, que la vitamina C también. Pero, al contener vitamina C, este lo que va a hacer es ayudar a la producción de colágeno en nuestro cabello. Y, mientras más colágeno, pues, el cabello está más fuerte. Pero cuando uno tiene menos colágeno, el cabello se va poniendo como más finito. Ustedes no ven que hay gente que dice, ay, yo tenía el cabello súper grueso, pero se me ha ido poniendo finito y tal. Y hay gente que le echa la culpa a la plancha. No. El cabello se pone, se va afinando, es por la pérdida de colágeno en el mismo. Y también el aceite de oliva contiene vitamina A, y esto va a ayudar a la regeneración celular de nuestro cabello. Y otro de los beneficios es que reduce la pérdida de proteína en nuestro cabello, o en el cabello que está maltratado. Porque cuando tenemos el cabello maltratado, pues, nuestro, el mismo va perdiendo proteína. Entonces, cuando usted se aplica aceite de oliva, pues, esto ayuda, digamos, a controlar esa pérdida y que la cosa no se ponga más grave. Y como punto final, el aceite de oliva, señores, ayuda a controlar el bendito frizz. O sea, cuando uno anda con los cabellitos así, ya que con la estructura molecular del aceite de oliva, digamos que esto lo que hace es que penetre más fácil en nuestro cabello y digamos que el frizz, obviamente, esté más controlado. Porque cuando penetra, pues, nos aporta humedad y nos aporta hidratación. Entonces, digamos que el cabello no lo tenemos como así, sino que la cosa se va poniendo más dócil y va cediendo poco a poco. Así que nada, estos son algunos de los beneficios de los múltiples beneficios, señores, porque es que el aceite de oliva, mire, usted, si quiere una mascarilla sola, o sea, usted no tiene que ponerse a inventar. Usted agarra aceite de oliva y se lo pone en el cabello media hora antes de lavárselo y ya. Con eso usted tiene, pues, para tener una mascarilla semanal en su cabello. Es que incluso hasta en el rostro. De hecho, yo cuando me pongo solo aceite de oliva, pues, me lo pongo por el rostro también, porque también nos aporta muchísimos beneficios. Si ustedes quieren que haga algún video hablándoles de los beneficios del aceite de oliva en nuestra piel, pues, también denme en los comentarios. Si quieren que hable de algún producto natural, si quieren que le siga, bueno, les voy a seguir, bueno, ya se los he hecho, pero voy a seguir trayendo lo que son mascarillas naturales para nuestro cabello. Si quieren que haga para el rostro, si quieren que haga beneficios de tal cosa, ustedes déjenme todo eso en los comentarios, porque la verdad es que a mí estos videos me gustan. Manitas arriba, si les gustó. Espero haberme explicado bien. Espero que les haya gustado este video. Como ya les dije, manitas arriba. Me estoy despeinando, Dios mío. Manitas arriba. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Ya me estoy despeinando toda. Mira, mira.